Señora Influencer es una de las mejores películas mexas del año. Entiendo el prejuicio que hay sobre el cine mexicano nacional debido a la gran cantidad de comedias románticas y películas mediocres que inundan las salas del cine. Pero créanme, Señora Influencer no es nada de eso. Es de esas películas que no puedes decir mucho de lo que va, porque cualquier cosa se puede considerar spoiler y puede afectar la experiencia. Así de cabrón está. Y eso es lo que hace grande a esta cinta. De hecho, el marketing es de aplaudir. Porque cuando tú ves el tráiler o el póster, pues dices, chale, ¿no? Otra película más de estas. E igual puede llegar a confundir. Yo, por ejemplo, subí este póster y lo puse tal cual. Es una de las mejores películas mexicanas del año. Y puta, despertó el hate, la incredulidad de la gente. Con comentarios de, ay, seguramente te pagaron. ¿Cómo esas cosas te pueden gustar? Ay, no, qué bárbaro. Y puedo entender el repudio. Pero créeme cuando te digo, no están mostrando lo que verdaderamente es la cinta. Y eso es algo que pocas veces se ve en la industria nacional. Que no te muestran nada. O sea, que te muestran por encimita a una película. Cuando llegas dices, a la madre, ¿qué es esto? Eso es, señora Influencer. Ahora voy a hacer una aseveración más grande que esa. Señora Influencer es una de las mejores películas mexicanas que nos han dado en los últimos años. Yo fui esperando nada. Y conforme avanzó la película me quedé atónito del no daba crédito de lo que estaba yo viendo. Ya que la propuesta no es común dentro de este cine mexicano comercial. Como ya te dije, es complicado hablar mucho sobre la trama. Porque cualquier cosa que se diga puede quemar la experiencia. Pero luego de mucho pensarlo, la puedo definir como una película de bastantes matices. Que explora la crueldad humana a través de trastornos mentales, influencers, redes sociales y medios de comunicación. Vaya, la película plasma como la sociedad mexicana puede hacer muchísimo daño a través de una pantalla. Pero además a través de la vida familiar. Y es que no solamente va de un género. La cinta va cambiando constantemente de tono conforme avanza la película. Y hasta ahí puedo decir, porque en serio, esta es una experiencia que tienes que vivir. Ya no veas nada. Ya no veas trailers, ya no veas posters. Y sobre todo quítate el prejuicio. Y me da muchísimo gusto que el cine mexicano se esté levantando con producciones como esta. Y espero que siga ese camino. Porque siempre lo he dicho. Buen cine mexicano hay. Lo malo es que hay que rascarle. Pero este daño a la industria nacional ha dado muy gratas sorpresas de muy fácil acceso. Y ojalá siga así de fuerte para recuperar la grandeza que alguna vez existió en ella. Yo le doy en nuestro famoso nalgómetro y neta nunca creí dársela a una película mexicana de este estilo. Yo le doy cinco nalguitas de oro. Cinco de cinco nalguitas le doy a esta película. Puta, qué chingón que se le esté dando oportunidad a estas nuevas mentes creativas. Las que no solamente te quieren dar un cine convencional para generar dinero. No. Quieren dar un buen producto audiovisual. Y demostrar que en México se pueden hacer producciones poca madre.